Bueno, ¿cómo le va al presidente Río Rodolfo Bonofio? ¿Cómo anda? Muy bien, bueno, acá realmente deseándole ahora sí a Jonathan y a su mujer que sea todo lindo, que sea todo bueno y nos enteraremos supongo en un rato nada más, ojalá sea pronto que bueno, ha sido de vuelta papá y mamá ¿A los cuánto fue papá? Al año exacto Yo me casé un 23 de agosto y mi hijo nació un 24 de agosto del año siguiente y ahí tengo una historia, muy cortita, te la hago porque si no me llevaría todo el rato que voy a estar acá cuando mi padre, yo vuelvo de un año de miel y mi padre me entero, que para mí era como todos nosotros seguramente unido a algún tipo con mucha personalidad estaba en el fútbol, había sido interventor del AFA y el viejo me entero que estaba enfermo de cáncer entonces a partir de ahí cambió mi vida empecé a ocuparme y a preocuparme para ver si se podía curar qué podía hacer, aprendí de lo que era un linfoma tenía, bueno, la verdad, toda una historia y tiene que ver también con que me acerqué mucho más a Dios porque creía que me podía dar una mano y pedirle que me ayudara a que el viejo viviera más entonces le digo a Patricia, mi mujer mira, creo que vamos a tener si podemos apurar la llegada de un hijo no estaban los planes tan pronto pero vamos a intentarlo porque me encantaría que mi padre conozca a su primer nieto no sé lo que va a durar mira, fue increíble mira, le voy a contar algo muy íntimo yo que en mi vida había hecho de monaguillo me iba a misa ahí en un lugar y así hasta de monaguillo a las mañanas y le iba a pedir al señor de los milagros que me diera una mano y el viejo fue Patricia queda embarazada y el viejo tuvo caída viste estas enfermedades sobre todo en aquella época estaba hablando de los años 74 el 73-74 el linfoma con la quimioterapia era otra quimioterapia mucho más dura que la que es ahora y bueno levantaba, se caía, le internaba y ya terminando para hacértela rápido en el final mi padre lo internan para ya definitivo como que bueno otra vez la quimioterapia y como que ya no había muchas herramientas y yo seguía pidiendo que realmente aguantara y llegara una noche que era estábamos brindando por el año de casados con Patricia y con unos amigos con otros dos matrimonios va brindando yendo a comer a un lugar y por lo menos en el dolor tomar algo y bueno empiezo a sentir los dolores del nacimiento y vamos al sanatorio y nace pero nació como a las 8 de la mañana entonces llamo por teléfono a la clínica que era otra que estaba mi padre y mi madre para avisarle y yo desesperado de alegría de poder que venga va que venga que se le iban a mostrar porque no podía venir llamo y no me atiende nadie en la habitación entonces me empecé a asustar entonces me dicen en la guardia espere un segundo acá está su madre entonces atiendo mamá que pasa no que a tu padre le han dado de alta pueden querer que vino al sanatorio a ver a mi hijo duró 3 meses más el viejo después murió esto fue el 24 de agosto mi viejo murió el 24 de noviembre esos 3 meses los vivió lo tuvo en brazos y bueno disculpame me hiciste una pregunta me tocaste justo en un lugar muy muy que lo llevó muy adentro y bueno por eso nació probablemente antes un hijo de lo que estaba planeado lo que pasa es que usted tiene una vida muy rica yo me enojo muchas veces con los protagonistas vio que el mundo del fútbol es que no sé Guillermo Barrache el otro se fue de boca y nunca más habló porque pareciera que dice no si hablo no hablo de boca no sé Sabela alguna vez se fue de la selección y también nunca más habló de por qué se fue de la selección el mundo del fútbol tiene estas cosas y digo se van reduciendo vidas imagínese lo que es la vida de Sabela el hecho de que hable de la selección es una cosita chiquitita así a toda su historia que tiene como jugador como ser humano como militante como tantas otras cosas entonces a veces el mundo del fútbol se inscriba al despelote este porque obviamente que vamos a hablar que es una de las pocas piñas que se ha comido a lo mejor perder la final de la Copa Libertador pero la verdad que cuando usted arrancamos hablando así tiene una vida inmensa rica que nosotros planteábamos que lo lleva a los tipos como usted decir quiero ser presidente de River cuando trae normalmente más dolores de cabeza que satisfacciones más allá de la excepcionalidad de este caso se abren las puertas a conocer a un Rodolfo Donofio que también los que creen que ha sido toda su vida feliz mire por qué cosas ha hecho usted de tener vamos a casarnos rápido porque si no se nos muere el viejo y yo quiero conozcarse el movimiento mira las batallas perdidas son las que más te enseñan las batallas ganadas son las más fáciles las batallas ganadas por suerte en mi vida fueron más que las batallas perdidas y a esta altura de mi vida te diría tengo toda una vida todavía por delante pero vengo muy bien con la guerra la vengo ganando bien de cualquier manera las enseñanzas del dolor son profundas e importantes porque te ubican si no estás ubicado te vuelve a ubicar no es que deseo que pasen cosas malas pero uno tiene que estar preparado yo siempre estoy más preparado inclusive ante un partido vamos te voy a llevar si querés a la final yo estaba preparado por si perdíamos porque vos tenés que prepararte más para la derrota que para la victoria la victoria porque en general son malas no me acuerdo que decían el fútbol uno pierde mucho más desde que arranca el fútbol pierde mucho más de lo que gana pierde más partidos de los que gana pierde más finales de las que ganan porque sin a ver claro después uno puede cerrar cinco años maravillosos que le está tocando a usted como presidente pero después como hincha normalmente uno tiene más desazones que alegrías mira yo creo que la vida es así porque como empezamos por lo que empezamos yo creo que tenés que prepararte yo con mi viejo me fui preparando que algún día iba a ocurrir y cuando ocurrió no es que no lloré pero estaba preparado cuando en la vida voy a enfrentar una final me preparo más para el escenario de perder que para ganar no porque sea pesimista no fui con una fe inmensa y convencido de poder ganar ahora yo creo que uno tiene que prepararse para esos momentos porque los momentos que ganás salen solos si ganás todo fluye todo camina y también te digo algo cuando estás en un club de fútbol la gente me pregunta ahora ¿y qué tal? ¿le duele? sí, claro ¿cómo no va a doler? y cuando ganó y fui feliz ¿pero sabes cuánto dura para un presidente que se ocupa en serio de todas las cosas? dura 48 horas la alegría y la tristeza pero no tenés tiempo tenés que dedicarte a cosas todo el día estás haciendo cosas entonces tu cabeza inmediatamente está pensando en lo que viene en lo que sigue y el hincha también te lo pasa el hincha cuando ganás yo he venido de la cancha de boca y viste con el micro entrando ahí donde está toda la gente como el otro día que estaban y entonces se acercan a saludar a los jugadores y también al presidente porque son cariñosos con uno también y entonces te viene y uno te felicita qué barro y después me aparece uno que te dice pero el miércoles hay que ganar y vos venís de ganar de la boca que es el versículo que no se va al gallardo no vendan Martínez Cuarta para un poco vamos a ver pero yo disfruté este momento y como bueno aproveché este momento vamos a disfrutarlo un ratito yo le recordaba que cuando sabía que venía usted estaba repasando algunas cosas de reportaje suyo y me acuerdo que se armó un lío bárbaro cuando usted habló alguna vez de tomar el tren con Firmenich y yo me acuerdo que en esa charla lo habíamos aclarado que usted era de Ramón Mejía sí yo nací y vivía en Ramón Mejía hasta los 22 23 años aunque ya desde los 12 empecé a ir a un colegio que me quedaba lejos porque yo iba al Nacional de Buenos Aires y me quedaba en Bolívar y Moreno así que me tomaba un tren y un subte de una hora el tren hasta y el tomaría el tren hasta 11 no Mejía a 11 y ahí tomaba el subte que me llevaba hasta Perú y en Perú me bajaba pasaba por el Cabildo uno caminaba por la historia ¿no? clase media acomodada o clase media no, clase media no, no, pero se tomaba el tren no era el nene de papá no, no, clase media y ahí en ese tren un año más chico viajaba Mario Firmenich y viajábamos todos los mediodías las 12 de mediodía estábamos juntos y convivíamos una hora a la vuelta por ahí él tenía otro horario distinto porque era más chico y él tenía por ahí clases diferentes a las mías no volvíamos pero a la ida siempre tomaba un mismo tren para poder llegar y charlábamos y conversábamos y hemos jugado al fútbol pero para los que asocian enseguida y tienen ganas de decir disparate Donofrio es montonero claro Donofrio es montonero por ejemplo cuando a Donofrio no le gusta algo de lo que hizo Macri o de lo que hace Macri Donofrio es guinerista no es guinerista o Donofrio cuando hace la noche de fría con Juan Car que lo hicimos con corazón con amor con vocación de decir hey abramos la puerta que hace un frío bárbaro y fueron 5 días no fue un día saltaron algunos que creyeron que estábamos haciendo política ¿qué es política? sí política nacional hacemos todos los días todos ustedes cuando están hablando acá yo todos política partidaria es otra cosa yo no hice ni Juan ¿qué es la política partidaria? no digan bacana muchachos el tiempo les demostró que no escucharon y tanto no escucharon que tampoco se dieron cuenta que las otras que hacíamos nosotros no tenían nada que ver con ninguna campaña sino que era estar al lado de la gente si vos estás al lado de la gente es escucharla si no la escuchaste va a ir como te fue el paso yo me quedé pensando en lo que decía de la derrota que estás preparado para la derrota más que para una victoria pero en el momento en que pierdes tu equipo digamos ¿qué pasa? ¿qué terminó? ¿qué te pasa en la cabeza? ¿te frustrás? ¿ya estás preparado? ¿no te duele? ¿ya estás blindado para ese momento? ¿no es hipero? no blindado no estás nunca 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 nada nada que brindado te voy a contar vos sabés que yo estaba mirando el partido y todo el mundo yo que ya arriba ganaba tan es así que la gente de Comebol me quería ir y llevar para abajo para la... no le digo yo me quedo acá ¿ya que me acordé? la guardia alta sí bueno yo me quedo acá le dije me quedo acá me quedo acá vos viejo logo de mar después viene la gente de seguridad y me dice que va acá no, yo no bajo y si yo voy a bajar cuando haya que bajar yo bajé después pero bajé para felicitar al presidente del Flamengo y para felicitar a los dirigentes del Flamengo adentro del campo de juego ¿y por qué? porque no se me han ganado duro durísimo porque vos me decís que es en ti y estábamos ahí nomás la verdad que yo se lo dije a Gallardo cuando comíamos a la noche todos después del partido y estaba comiendo con cuerpo técnico y digo Marcelo te felicito es muy para mí muy inteligente el planteo de River yo creo que los sorprendiste a ellos realmente no los dejaste River un equipo que se le habían contado los últimos 100 días todos los logros por eso la cantidad de goles que había convertido esas cosas y todo lo que se hablaba era como que íbamos a enfrentar a un monstruo y nosotros decíamos no somos tan candidatos como ellos y lo sentíamos de esa manera y los jugadores lo demostraron y los jugadores lo hicieron y que después tengas en el deporte la fatalidad de que con dos errores ellos tengan la eficiencia absoluta de hacer lo que hicieron meritorio ¿por qué perdió River? perdió porque cometimos dos errores y porque el adversario es muy bueno y dos errores pum adentro chao se acabó el partido pero un equipo que ha dado demostración más que sea de juego ¿no? de una inteligencia diferente al resto de los equipos ¿no? podrá ser mejor o peor pero de una inteligencia de un manejo de situaciones ¿no? ¿no le parece raro? no no me parece raro son 90 minutos un partido y en los 88 minutos River demostró lo dijeron los mismos jugadores brasileños que casi diríamos son merecimientos merecida ganarlo y luego está el rival que tiene su mérito enorme mérito la jugada que hace todo el mundo le echa la culpa a que ¿cómo se llama? Prato pierde la pelota es fenómeno pero la jugada que hace el brasileño que deja a tres jugadores de River de que filtra la pelota con cuatro que lo están rodeando maravilloso lo hizo muy bien y después la fatalidad porque una pelota tiraba pum para arriba y que el jugador que jugó todo el partido brillante espectacular tan es así que había jugado el peor partido bueno que no lo dejó peor porque no lo dejó jugar no es que es malo sino que Pinola jugó muy bien entonces no lo dejó jugar que el trastaville que justo cabecee la pelota y cae en los pies del goleador y que quiere que haga igual muchachos yo siento un orgullo inconmensurable por este grupo de jugadores por el cuerpo técnico y el orgullo no solamente es porque lo que ocurrió hasta ahora siento orgullo por lo que va a venir siento orgullo porque este equipo está para más porque este equipo lo que le ocurrió le ocurrió y tendrá el dolor y la angustia que tiene que tener cualquier hincha cualquier dirigente cualquier jugador de River técnico pero el dolor pasa lo que yo conté al inicio con mi viejo un dolor enorme pero pasa el dolor yo siempre digo en el caso por ejemplo del viejo y todo ¿sabes qué hago? yo nunca cuando un amigo se me muere o alguien voy a verlo el día que muere sí pero después nunca más fui al cementerio y mi viejo no fui nunca más ¿sabes por qué? ¿por qué? porque eso es un poco es como si hiciera antropofagia en la cabeza a mi viejo lo llevo acá adentro es como si lo hubiera comido ¿viste? los indios antes los indígenas ¿qué hacían cuando alguien era muy sabio? comían parte de él porque creían que su inteligencia se absorbía o se incorporaba en ese momento yo con mi viejo obviamente no me comí nada pero sí llevo adentro mío a él y hace poco me voy a mi vieja también están adentro mío viven conmigo estoy con ellos y me siento de esa manera con un dolor menor porque están conmigo no estoy ahí en un lugar donde donde no sé qué es lo que hay ahí es otra cosa vio que Gallardo siempre en diciembre hace resumen y después dice arranquemos de vuelta es malicioso como se instala y dice ¿irá Gallardo? ¿tiene algún indicio? ¿qué piensa que va a ser Gallardo? o ya le dijo mirá que sí Gordolfo no, no mirá yo creo que en estas horas he leído tantas cosas he escuchado tantas cosas que algunas son de una creatividad al borde de maliciosa otra es creatividad espontánea de una de un invento que no sé de dónde sale y otra es la especulación natural tiro el pichón sigue o no sigue de golpe alguien dice sí porque arriba van a tener que vender cuatro jugadores ¿dónde sacaron eso? ni paraste eso pero bueno por ahí tirando eso el periodista y si le pasa cerca dice mirá qué acierto que tuvo no no vas a tener acierto porque no es cierto no necesita hacer eso Gallardo Gallardo siempre 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 lo dice y yo estoy absolutamente convencido de esa verdad es una visión muy personal de él y tiene que ver con su energía lo dice yo voy a repetir lo que él dice su energía sus ansias de proyecto de ir para adelante cuando yo terminé mi mandato en los primeros cuatro años también hice lo mismo yo pensé dije para yo sigo o no sigo no solamente hablé con mi familia y todos porque también son parte de la decisión de uno y pensé tengo proyecto tengo energía tengo ganas de estar cuatro años más tengo cosas para hacer porque para hacer la plancha me quedo en mi casa y yo creo que Marcelo es igual él va a decidir y tomará su decisión no sé cuándo ahora ¿por qué especulan en estas horas y qué sé yo por qué? porque debe ser linda en este momento estar hablando yo creo que mucha gente que es el espíritu del argentino más de una vez no sé en otro lugar del mundo es el día que este pibe se caiga vamos a ir un poquito por él porque somos así y no nos gusta ver ganar no nos gusta el tipo como Messi que también lo peleamos bastante bueno pero pelear a Messi yo sé de los los que no puedo entender que por ejemplo se peleen con Messi o nos peleamos con el Papa hay cosas que yo no puedo entender pero están todos locos ¿qué les pasa? ¿no se dan cuenta? uno es Messi el otro es Papa y resulta que nosotros estamos dudando del Papa que nunca más vamos a tener un Messi o un Maradona o qué sé yo cuánto va a tardar en venir y un Papa argentino y el Papa que es aparte que es un nombre extraordinario y lo metemos dentro de la política argentina y lo hacemos chiquitito el Papa es el Papa y a Juan Pablo también le pasó lo mismo bueno estas son las cosas que pasan estas son las cosas que ocurren pero bueno es parte de nuestra realidad y de la que hay que tener mucha tranquilidad cuando vos perdés como perdimos lo que tiene que hacer alguien que está liderando un club como es el caso mío junto con todos los directivos que me acompañan tranquilidad mesura saber que se perdió contra alguien que tuvo la habilidad de ganarte reconocerlo y seguir trabajando y seguir pensando y vuelvo a decirte con un orgullo inconmensurable por este grupo de jugadores no sabés lo que son escucha ¿vos alguna vez escuchaste algún ruidito de los jugadores nuestros? no nada aparte del éxito ¿vos viste los jugadores cuando terminó el partido que hicieron? porque en Argentina cuando salí segundo parece que sos un inútil un ejemplo es un honor yo cuando Argentina sale segundo en el Mundial de Alemania sí qué frustración tuvimos la oportunidad de ganarlo cómo puede ser que lo hagamos y lo perdimos ahora no sé no sé cuándo vamos a volver a ver Argentina en una final de Mundial seguro entonces viejo ya lo viví yo esto me pasaba con Reutem cuando corría con Gaby Sabatini en el tenis no ganó pero viejo no hay que ganar siempre por eso también juegan y River ganó mucho una vez nos toca perder sé cómo se aprende también cuando perdés ¿y lo ves? porque hoy ha trascendido el equipo del Inter de Miami el equipo que empieza a competir en el 2020 cuyos dueños son chinos el Inter de Milán y Beckham ¿no? o sea sí yo no sé yo no lo veo a Gallardo dirigiendo el Sevilla o el Valencia o lo veo dirigiendo el Madrid o el Barcelona o lo veo dirigiendo no sé si estando en River se puede ir a dirigir con todo el respeto los equipos españoles italianos pero que no sean top ¿no? y lo ve atendiendo un llamado por ejemplo pero no por la descortesía o por ser cortés o no digo lo veo a Gallardo arrancando para una liga menor pero con un fútbol distinto o el desafío porque es de Beckham y porque va a estar todo el glamour ahí difícil la pregunta porque Marcelo es muy reservado en sus opiniones y en sus sentimientos entonces no es fácil poder ser yo intérprete de él ahora si me preguntás a mí no como presidente sino por lo que lo conozco por lo que lo veo y por lo que se merece me pasa lo mismo con los jugadores lo que voy a decir yo creo que por ejemplo el Pity Martínez no tenía pasaporte pero estaba más para ir a Europa que para ir a Estados Unidos de acuerdo ¿por qué? y porque cuando vas a esos lugares desapareces un poquito del mercado desapareces un poco del seleccionado argentino desapareces un poquito por ahí tenés mucho glamour tenés mucha plata pero perdés parte de tu proyecto hacia futuro entonces ¿qué me imagino de Gallardo? que Gallardo tiene un futuro inmenso me lo imagino más en algún club importante que esté compitiendo en serio una Champions de lo que yo me imagino que en otro ámbito de lo que me imagino yo ahora o en el seleccionado argentino yo creo que eso también y ojalá que algún día sea el técnico no porque crea que el que está no es bueno sino que digo que algún día cuando le toque creo que es un hombre que eso va a ser muy importante porque lo he visto pero con otra dirigencia me parece bueno no me lleves a eso déjame yo con esta he empezado a llevarme mejor ¿lo mejor con Tapio? sí la verdad que también es noticia cuando alguien en vez de pelearse se acerca no, no, no yo lo he visto con una mejor relación en la AFA nos ha apoyado el día que fuimos a Asunción a decidir a qué lugar íbamos a jugar ¿por qué? porque River y Flamengo no decidían en realidad los que tenían que decidir eran los que eran miembros de la Comebol que son la AFA la CBD la Federación Chilena y la Comebol nosotros opinábamos pero apoyó nuestra opinión siempre se acercó siempre acompañó con lo cual yo diría que hay un acercamiento mayor nos quedan 30 segundos tiene para pregunta para que responda le adelanto una te llama Alberto te dice Don Ofrio ¿qué hago con fútbol para todos? pues yo creo que tiene que volver quiero que la gente vuelva a tener fútbol gratis ¿qué le dirías? pero no respondas ahora porque creo que tenemos que ir a la tarde es mi namajul no respondas ahora que tengo que ir a la tarde eran las cosas que estaba diciendo Don Ofrio durante las noticias impresionantes eres admirador de los grandes denunciantes bueno para quedó pendiente la pregunta obvio de Alberto que era si te llama Alberto y te dice Don Ofrio ¿qué hago con fútbol para todos? pues yo quiero devolverle derechos a la gente ¿qué le decís? que devuelvas primero otros derechos el derecho a comer el derecho a educarse el derecho a tener justicia el derecho a que no pueda haber las diferencias que hay que un pequeño grupo se lleve todo y el grueso no se lleve nada o sea no es prioridad de fútbol para todos para vos no 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 para nada hay otras prioridades es prioridad es la que te marqué si la plata se mola para algo que realmente son necesidades y lo otro de alguna manera todos argentinos también de alguna manera se la rebuscan para verlo así que no no creo que sea una prioridad para que el Estado esté gastando en eso y si te preguntan si vos querés ser candidato a presidente en 2023 ¿qué le decís? ¿qué pregunta? porque no me lo va a preguntar me lo va a preguntar no me lo va a preguntar pero si me preguntás es decir Alberto si vos es un gobierno muy bueno yo voy a estar aplaudiendo o apoyándote o acompañándote en lo que sea porque ojalá no quiera ser yo candidato de nada porque tengo un presidente que estoy feliz que le está yendo muy bien bueno pero supongamos le va más o menos supongamos que no le engancha la onda supongamos que no le engancha tiene ganas mira cuando yo termine River dentro de dos años a mi casa no me voy no porque en mi casa no me van a recibir sino porque yo soy una persona nunca diga eso nunca diga no pero no yo soy de hacer y es más creo que si voy me echan también en mi casa ¿qué haces? no yo soy una persona que me gusta hacer que me gusta trabajar tengo vocación de servicio tengo vocación por hacer cosas y la voy a hacer y que vea meterme en la política me voy a meter dentro de dos años no te quepa la menor duda pero en dos años ponele ahí elecciones legislativas ¿te gustaría empezar por ser diputado o senador o querés arrancar para ser presidente no despacito yo voy a meterme en la política voy a hacer política y voy a estar trabajando en lo que yo creo que se necesita recién te conté todos los déficits que hay hay que hacer todo eso hay que trabajar en esos proyectos hay que estar cerca de la gente no hay que escuchar a la gente cuando perdés un espacio a la gente la tenés que escuchar todos los días a la gente la tenés que entender todos los días tenés que tener la sensibilidad de la gente vos todos los días tenés que estar con la gente entonces ¿qué es lo que tenés que hacer? estar cerca de la gente recorrer yo lo hago con River y mucho mucho mira recién antes de venir para acá estaba mirando todo un plan que estamos desarrollando en la Carcova donde está el padre Pepe el padre Eduardo bueno ahí estamos haciendo hay un club que lo estamos apoyando la villa ¿no? para que la gente entienda más o menos claro yo no te gusta decir la villa pero la gente lo va a entender bueno está bien si la gente entiende por sí la villa para mí es un barrio lo que creo que hay que hacer es integrarlos cuando vos le pones villa es como si lo estuvieras apartado cuando es barrio es un barrio más un barrio más villa, villero y ahí empieza la descalificación bueno entonces yo ahí por ejemplo ¿qué estamos haciendo? por ejemplo el Gallardo del Handball ya fue a dar unas clases a los chicos ahora está yendo Vigil a hacer lo mismo con el hockey River va aportando distintas cosas porque es la manera de comprometerte por eso yo tenía mi discusión con el presidente de la nación respecto a que soy partidario de la sociedad civil y no de las sociedades anónimas ¿por qué? porque el fútbol argentino tiene una misión que va más allá de la pelota más allá de la pasión de ganar tenemos un compromiso con la sociedad claro y yo lo siento de esa manera mira River siempre lo digo tiene más de 50 deportes un colegio con 1200 alumnos una universidad ¿es deficitario alguna de estas cosas? sí todas ¿quién las banca? el fútbol pero te perdés de comprar algún jugador mala suerte lo que estamos haciendo bueno si lo podemos ir llevando al equilibrio lo vamos a llevar al equilibrio pero esto es la misión y la función que cumple River en toda la sociedad tenemos más de 60 lugares en el país y en el exterior que River está presente y que trabaja con estos barrios vulnerables y con chicos que tienen problemas tenemos miles de chicos becados trabajando es decir a mí Dios o la naturaleza me dio la posibilidad de estar del presidente de River me fue bien equilibramos las cosas ganamos campeonatos bueno ahora ¿qué es lo que me permite? hacer lo que más me gusta y es estar en contacto con la sociedad lo social el tener esa varita mágica que te permite entrar a la Carcova a la 31 a la que vos quieras al otro día fui a Puerta de Hierro que también ahí tenemos un proyecto muy ahí estuve un viernes antes del domingo de las elecciones y cuando pasé por ahí digo no acá es 80-20 ni cerca le puede pasar porque cuando vos ves lo que ves es terrible 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 y y y estás a 30 minutos de acá y nosotros tenemos ahí hicimos un pequeño polideportivo y ahí con el Tano que es uno de los sacerdotes que está solo pero que maravilloso lo que hace construye colegios hace cosas y bueno ahí donde tiene que estar el Estado y el Estado está porque los curas villeros porque ahí si le tenemos que poner el cura villero porque ya no sabemos de qué estamos hablando porque si no el barrio parecería el cura de barrio no puede ser el cura villero es un tipo que es manguero porque claro tiene que manguear si no manguea no puede hacer nada de lo que hace manguea al Estado manguea a River manguea a Bobo o sea el que sea pero manguea en un sentido positivo para construir para la sociedad a la comunidad en la cual está porque rápidamente me dijo dónde sacaron que River tiene que vender River no es que tiene que vender no porque lo leí en un medio si y le molestó no me pareció exagerado si ¿quiere vender o no? vamos a aclararlo ¿eh? primer punto hay un tema que está antes que si River tiene que vender que los jugadores de River hay algunos que se han destacado y mucho que son codiciados y que cuando un jugador de golpe le ofrecen ganar sobre todo en un país golpeado como está el nuestro producto de la devaluación de la inflación de la tasa de interés de todo lo que hemos vivido esa persona lo que gana comparado con lo que puede ganar en otro lugar del mundo no hay quien lo pueda aguantar bajo el punto de vista de River River se contuvo de vender jugadores tendría que haber vendido un jugador no lo hicimos si viene una oferta en este diciembre enero venderemos un jugador ahora si vienen a buscar jugadores trataremos de que no se vayan porque nosotros le queremos que se queden pero siento un jugador de River es lo que percibo la no desesperación no y aparte muy felices de quedarse ¿sabes que en lo que se fueron quieren volver? pero es imposible Driuzzi quiere volver el Pitti quiere volver todos quieren volver porque se generó un clima muy lindo y mirá el otro día viajó River yo viajé con la delegación y uno o dos días después llegó la familia de todos los jugadores no sabés lo que era el clima ese extraordinario hasta las familias son un grupo están unidas las mujeres están unidas no hay lío los chicos juegan entre ellos yo los veía jugando en el avión estamos todos juntos esa es esa cosa que a veces parece como un verso de una gran familia bueno, pará eran las familias de ellos y las familias nuestras estaban las mías también y compartían y mi nieto compartía con uno y mi hijo charlaba con el otro y mi mujer parlaba con el otro y no es que somos amigos pero somos digamos yo no es que tenga una relación de ir a comer con ellos fuera de los programas habituales pero hay una solidaridad una unión muy grande ¿cómo ve las elecciones de Boca? porque Riquelme excede a Boca y es un jugador de fútbol argentino y usted ha elegido a un exjugador de River como Enzo Francescoli para darle un rol importante y fue que aumento le va a pedir Francescoli aparte lo que tiene que hacer es retirarse como manager porque él tiene un gol cuando se vaya Gallardo tiene que elegir a otro no me pidan que haga dos goles yo espero que Enzo tenga que asegurar en diciembre tenga que asesorar en diciembre del 2021 cuando yo me vaya porque Gallardo dura hasta ahí pero como veo las elecciones en Boca bueno hay una cosa que no me quiero meter porque bastante se metieron todos y tienen su buena complicación y siempre a los clubes lo que hay que hacer es ayudarlos Riquelme siempre vos usted lo sabe vos disculpame en los medios fuera de acá le digo vos pero acá es usted usted sabe que yo tengo admiración por la manera de jugar de Riquelme era un jugador extraordinario que siempre dije que jugaba tan bien tenía que jugar en River no en Boca pero bueno esa es una manera de expresar algo que no es una chicana sino es un sentimiento me hizo sufrir tanto este hombre y lo viví tanto que aparte lo admiraba y digo pero este es un jugador por el tipo de jugador que encaja con lo que nos gusta a los hinchas de River y nunca me costó caro haber dicho eso porque por ahí dice si lo de River no lo entienden y aceptan del presidente que tenga la libertad de poder decir lo que le parezca no tengo que estar fingiendo y diciendo un verso porque es Boca yo no entro ahora que Riquelme venga a la política de un club bienvenido todo el que tenga vocación en una sociedad de fomento en un club de fútbol en un país donde sea y quiere comprometerse que se comprometa porque la ciudad de fomento el club el país quien sea necesita gente con vocación y que tenga ganas de hacer las cosas bien ahora el socio de Boca decidirá si lo quiere la fórmula de Riquel me quiere la otra ya ahí ya no me meto porque es más yo creo que si en este momento dicen los de Boca que si yo apoyara alguno perdió porque tendría que enojarme con uno de Boca para que le sume y ya en esa pavada no voy a entrar porque creo que el socio de Boca es inteligente y va a tomar la decisión que le parezca mejor en función de todas las cosas que analizará y verá de lo que le están proponiendo volvió en el viaje a Europa con esta liga de los equipos no llegaron a imágenes de la mesa ¿se sentó cerca de Angelici? si con Angelici tengo una buena relación aunque tengamos diferencia de enfoque en el fútbol lamentablemente tuvimos diferencia de enfoque porque hubiéramos construido algo muy distinto si lo hubiéramos podido coordinar no pero ahí estuvimos bien es más River que todavía tenía la posibilidad supongamos si salía campeón de ir a apoyaba a Boca que entrara como mejor segundo de Copa y no como primero de Sudamericana claro porque yo tenía mi opinión sincera realmente es ilógico y lo piensa de esa misma manera el Real Madrid y lo piensa Florentino Pérez que no lo piensa Carlito Pérez con todo respeto por Carlito Florentino Pérez es Florentino Pérez en el mundo del fútbol que piensa él que tienen que estar los clubes más importantes de cada país que piensa en los europeos muchos de ellos que tienen que estar los más importantes que es lo que ellos ven que dicen no, no es justo que vayan los de la Champions campeones y los campeones de la Eurocopa ¿por qué? es porque en la Eurocopa se clasificaron quinto o sexto en el campeonato de ellos y porque por ahí fueron eliminados en la zona de la Champions y resulta que el que sale segundo no va y acá pasa lo mismo que realmente el que sea segundo llegar a la final de la Copa Libertadores no es lo mismo con todo respeto que llegar a la final de la Sudamericana y les habla a uno que fue el primero que gané la Copa Sudamericana fue el primer torneo internacional que ganamos y que lo festejamos como locos festejarlo es una cosa pero ir a un mundial de clubes creo que merece que vayan aquellos que realmente han estado compitiendo en el lugar más alto y de ese día yo planteé sin saber todavía cómo era lo de River que tenía que venir los campeones y sus campeones del 18 del 19 y del 20 si es que ponían 24 equipos y están por ahí lo ponen en 32 y si ponen en 32 podrán entrar dos de la Sudamericana u otros dos pero bueno creo que me parece que el camino tendría que ser el campeón y subcampeón de la Copa Libertadores del 19 del 20 y el 21 va a sobrar un lugar que River lo va a tener porque salió dos veces en segundo perdón ganó uno y el otro segundo con lo cual puede perfectamente entrar otro equipo argentino o el que sea pero me parece que debería ser de esa manera pero es una opinión personal pero una opinión muy fuerte de Europa Rodolfo en las últimas horas ya entrada la madrugada Alfaro hizo unas declaraciones el técnico de Boca yo todavía en el programa no la pasamos le parece que la compartamos y si tiene gana de opinar opina y si no pasa de largo Alfaro habló sobre la Conmebol que cuando no sea más técnico de Boca dice que va a hacer una presentación o va a ir para hablar con CNM lo escuchamos Conmebol tiene que cuidar la forma tiene que cuidar la forma para que para que para que no haya ninguna clase de sospecha de nada porque vos sabés que la gente de Boca está herida y está susceptibilizada con todo lo que pasó le das pimienta para acá con lo que pasó en la final en la cancha de River entonces la gente de Boca quedó muy sensibilizada entonces la forma la ponés de cuidar turco entonces si vos vas a poner un bar argentino en la cancha de Boca poné en la cancha de River o no pongas bar argentino entonces yo digo que ahí es donde hay que cuidar la forma porque ahí es donde de pronto después se generan las suspicacias lamentablemente ¿entendés? entonces yo lo único que digo es que cuando yo deje de ser el técnico de Boca algún año me voy a ir para Paraguay cuando ya pase todo esto me voy a ir con todas las jugadas cortadas que tengo con todos los videos que tengo y voy a tratar de hablar con CNM para que me explique algunas cosas nada más él dice que el bar fue a ver yo lo interpreto como un bar castrilista como el que venía teniendo la sudamericana de Castilla y de todo bien cortito bien cortito y que al ser argentino se es más la molinista el bar donde no fue tan de buscar la hormiga en el pasto perdón ¿y los tiros libres no los vio? las 26 infracciones de las cuales 15 no fueron 15 no fueron obvio que lleve ese video también recibe que yo y un par de videos más y después hablo yo creo que acá le va a tocar más a usted porque porque habla de River definitivamente no de la Comebol en otro segmento habló sobre una opinión muy particular que tiene que ver sobre el partido entre Boca y de River a ver si coincide o no yo creo que no va a coincidir pero lo escuchamos yo tengo que seguir trabajando de la misma manera hasta el final del campeonato para dejarlo a Boca de la mejor manera posible y si no se va a la renovación de contrato ¿qué vas a hacer? me volveré en mi casa y recuperaré mi vida y eso fue todo lo que dije entonces yo lo dije después de la eliminación con River con la bronca que tenía y la bronca que tenía una bronca con satisfacción ¿sabes por qué? porque nadie dice que nosotros a Río le ganamos y que nosotros a Río lo minimizamos que lo pasamos por arriba River nadie dice eso todos se quedaron en la pequeñez todos se quedaron en la pequeñez en una declaración mira me parece que cada uno tiene su visión cada uno tiene su opinión la de él a respecto yo le voy a dar la mía en la mía creo que River le podría haber hecho ganado 4 a 0 en la cancha de River que hubiera podido ser tranquilamente de verdad y el día de Boca Boca jugó de otra manera y River supo aguantar el partido Boca ganó 1 a 0 ganó en el resultado de los números clasificamos nosotros nada más yo no tengo más que opinar que eso es lo que yo vi por lo menos lo que ocurrió Rodolfo pregunta final entonces a modo de resumen ¿usted cree que Gallardo sigue? yo te contestaría no hay ningún motivo para pensar que se está yendo como tampoco no hay nada que yo te pueda decir Gallardo me dijo que me ratifica que ya lo que pensó en su energía ya está para seguir no, eso es un tema que él decidirá en este momento él estaba abocado a la copa ahora está abocado al partido con Newells abocado a todos los trabajos que tiene a la copa argentina al partido con San Lorenzo y a disfrutar que el 9 de diciembre se cumple un año de algo que alguien dijo porque lo vi muy sonriente el otro día que alguien que dijo que el que perdía iba a pasar 20 años para que pudiera olvidarse yo le aviso que le quedan 19 al que sonrió el otro día porque tuvo un buen fin de semana ¿qué le dijo? no sé yo vi a varios que dijeron eso entre ellos alguno más importante bueno y después esta es la última usted cree que tiene que vender un jugador ¿a quién cree que le van a venir a comprar? ¿o quién cree si Martín Escuerta por su juventud? no sé si Palacios porque estuvo cerca del Real antes de la lesión la verdad la verdad que yo tendría que inventar no lo sé yo lo que sí sé puedo ocurrir que no vengan por nadie mejor no vengan por nadie la rebuscaremos como para seguir felices y contentos si viene por alguno veremos tienen que venir y tienen que el jugador estar convencido de que quiere ir tiene que ser feliz el jugador que quiere ir y tienen que pagarle a River lo que River considera que el jugador vale por sus cláusulas o por lo que creemos que vale Rodolfo muchas gracias y preparo un carnecito para Rafael preparo el carnecito para Rafael porque no me cabe ninguna duda que es otra gallina en puerto oye lo veo muy fanático lo veo a Jonathan acompañándonos permanentemente y que increíble Mauro que sea argentino que increíble son esas cosas raras que yo mejor me callo que pasa con mucha gente un abrazo y gracias por venir pausa el presidente de arriba Rodolfo de los gustazos que nos rimos a charlar un rato largo